Parecen que fueran los cráteres de la luna, pero lastimosamente es en la ciudad de San Pedro Sula, la supuesta ciudad del adelantado, que próximamente se estaría convirtiendo según algunos en una Smart City. Sin embargo, al no apoyar los sectores, queda todo en duda. En la colonia Zuyapas, Chamelecón, las calles están en mal estado y los vecinos esperan que autoridades les solucionen. Pues nosotros hemos mandado notas a terracería de la municipalidad. Lamentablemente aquí, pues como una zona suburbana, no dan a las notas de nosotros, no nos paran bolas, como dicen, porque hemos hecho todo lo que ellos han dicho para poder que ellos vengan, pero hay una negativa totalmente hacia nuestra comunidad, porque no han venido y ya pasaron más de como 4 o 5 meses que pusimos esa. Los políticos no asoman sus narices. Pues yo creo que el alcalde tiene que hacer algo por estas calles, compa, porque esto está pésimo, pésimo. La dirección aquí lo más que nos dura son 3 meses, de ahí no tenemos dirección, llantas y todo eso nos afecta bastante a nosotros. Yo creo que el alcalde tiene que ponerle su parte y hacer algo por esta comunidad. Claro, porque no se puede andar así ustedes de su pisto, tienen que buscar ahí para arreglarlo. Sí, nosotros tenemos que ver de qué manera arreglamos los vehículos. Si metemos vehículos nuevos acá, pues se nos dañan. Con el apoyo en cámara, Héctor Menjibar, les informó Román Paz, Noticéis.